¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a Ivonne le da un punto, a pesar de que ya tienen una buena relación, porque ya se pidieron perdón con Ivonne, en este momento de las nominaciones siente que lo que hizo fue feo. Siente que venir a contar todo lo que pasaba del cuarto azul, donde ella nuevamente está, le pareció algo fuera de lugar. Y que también haber votado por Niurka, a pesar de que fueran hermanas, son dos cosas que ella detesta, que es el fraude y la traición. Déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones de esta nominación, que al final fue anulada por complot de votos. Dos puntos a Salvador. Y bueno, pues aquí tenemos a Tony Costa, que le da dos puntos a Salvador Cervoni, debido a la falta de respeto y su actitud lamentable hacia Osvaldo la semana pasada. Nos menciona que la actitud que tiene con Tony está bien, pero considera que una persona que propone, promueve la violencia, las faltas de respeto y no trae amor y armonía a la casa de los famosos, ya no debería de estar ahí. Por otro lado, nos dice también que le da un punto a Rafael, es porque con Tony se lleva muy bien, pero ha visto una actitud de aplaudir, aceptar esas faltas de respeto de Salvador hacia la casa. Y aparte, entiende que no está aportando nada a las actividades dentro de la casa, por ejemplo, la limpieza y el mantenimiento. Déjenme saber cuáles son sus opiniones y si la nominación de Tony Costa fue correcta. Dos puntos a Daniela le doy a Rafael. Y bueno, pues aquí tenemos a Nacho Casano, que nomina con dos puntos a Daniela y un punto a Rafael. Las razones de él fue muy rápida y es que harían mucho más tranquila la convivencia de Nacho en la casa sin ellos. Solo eso dijo y dijo muchas gracias, ya me retiro. Así que déjemos a ver qué opinan en sus comentarios de esta nominación. Dos puntos a Juan, un punto sin por Nacho. Y bueno, pues viene una de las nominaciones esperadas también en la gala y es de Salvador Cervoni. Nomina dos puntos a Juan y él dice que es por una razón muy bonita que le sucedió el día de hoy, hace unas horas, que el mejor amigo de Nacho llegó con Salvador a servírselo en charola de plata, que es un hipócrita, que es un mustio, que es traicionero y que le fue a servir a su mejor amigo Nacho. Y literalmente dice, nos vino a insinuar que era bueno votar por él y que viene todas las noches que llega al cuarto Lila a quedar bien con ellos, especialmente el día de la votación. Déjenme saber cuáles son sus opiniones en sus comentarios. Y le da un punto a Nacho por ir en contra de las reglas, sabotear la salvación. Y pues que le dio mucho gusto que la jefa se diera cuenta. Dice, yo creo que eso nos afecta a todos y cada uno de los jugadores, de los famosos, que están dentro de la casa y pues obviamente no se debe ir en contra de las reglas. Y pues prácticamente no le gusta el juego sucio. Déjenme saber cuáles son sus opiniones en sus comentarios. Dos puntos a Ivón y un punto a Nacho. Y bueno, pues aquí tenemos a Juan Vidal que le da dos puntos a Ivón por esos juegos tan no leales en cuanto a llenarse la boca y hablar de otro ser humano o de otros seres humanos. Ir y venir, llevar y traer diferentes bandos. Yo creo que tengo que ser congruente con el público, con usted y con el juego. Es lo que nos dice Juan Vidal. No puedo pactar, como se me ha dicho, hacer un acuerdo, un pacto, cuando no se puede hacer este tipo de pactos. Un punto a Cerboni porque, bueno, pues dice que tiene muchas actitudes de agresividad, insultos, posturas de hipocresía, que es una persona que no es apta para estar dentro de la casa por todo lo que él es. Así que déjenme saber en los comentarios cuáles son sus opiniones. Dos puntos. Daniela, un punto. Laura. Y bueno, pues aquí tenemos a Ivón Montero nominando dos puntos a Daniela porque distorsionó y malinterpretó absolutamente todo lo que ella le había comentado en un momento de debilidad. Y no solo eso, sino porque además la enfrentó de una manera muy violenta, aprovechándose únicamente de eso, que fue muy débil, subestimándola y tratando de hacerla quedar mal con su gente, después de que ella había sido la persona que le estaba sugeriendo platicar con el Cuarto Azul para que hicieran las paces. Y un punto a Laura, aunque ellas dos ya estén en paz, siente que ella tiene un tema personal y dice, tiene un tema personal conmigo, conmigo de mujer a mujer. Entre las dos, Daniela y Laura, la ven como una traidora y que ella no se considera nada así. El ser prudente es una persona sensible, educada y cerrada. Expresarse no quiere decir que es una mustia. Y bueno, déjenme saber cuáles son sus opiniones de esta nominación, si fue correcta o no. Dos puntos a Juan. Bueno, y aquí vemos a Rafael Nieves, dice, ya con todo lo que ha pasado el día de hoy, le da dos puntos a Juan y uno a Nacho para que sea al azar, porque tiene miedo que pase otra cosa y luego le paren quitando sus votos. Y ya vimos de que sí, efectivamente, los votos de él también fueron eliminados. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saberlo en los comentarios. Bueno, uno de los que tiene ya en concreto cuando va a nominar y que dice de una vez dos puntos para tal, un punto para tal es Lewis, y es que él dice que sus razones son que él dio su palabra a su familia del Cuarto Azul, que no se iban a nominar y que se iban a proteger hasta que ya llegue la hora, y también porque no quiere convivir más ya con ninguno de los dos. Déjenme saber cuáles son sus comentarios sobre esta nominación. Y bueno, pues una de las nominaciones polémicas y chistosas dentro de la gala, y es que le da dos puntos a Cervoni porque se siente como un poco mal con Osvaldo, porque ella creyó que, bueno, prácticamente Osvaldo le dijo, me dejo de llamar Osvaldo Ríos y no entro por esa puerta, y ella le dijo lo mismo, me dejo de llamar Natalia Alcocer si usted no entra por esa puerta, don Osvaldo. Y pues prácticamente ya ella también nomina a Salvador por lo que pasó el día jueves, que no estuvo nada bien ese altercado que tuvieron. Y pues también le da un punto a Rafael, o como ella lo denomina, al joven Raspón, porque Natalia se la pasa haciendo el baño con Cotton Candy y luego los miércoles cuando ella hace el baño y no llevan ni 40 minutos el baño limpio y ya hay un Raspón. Y el único que sale después de esos 40 minutos es Rafael y por eso lo ha denominado como el joven Raspón. Y también porque aparte hay otras actividades dentro de la casa que no es solo hacer ejercicio. Déjenme saber qué opinan ustedes en sus comentarios. Y bueno, pues la última en pasar fue Daniela Navarro y le da dos puntos a Ivón y su razón principal es porque Ivón es una persona mentirosa, que es desleal, que ha sido no solamente desleal con su hermano del cuarto azul, sino que Daniela también le abrió la puerta del cuarto lila. Incluso dice que ella peleó con Laura muchas veces para defender a Ivón y luego ella tuvo las acciones de deslealtad. Mi otro punto, como ella lo dice, es para una persona que no solamente incumplió las normas de la casa, sino que también hizo trampa en el juego de líder que hizo que Salvador se cayera y no llegara a la final. Ella siente que siempre está haciendo acciones así como maléficas. Solo toma té todos los días a cada hora y pues le da un poquito de miedo. Entonces le da un punto a Nacho Casano. Déjeme saber cuáles son sus comentarios, porque también a Daniela le quitan los votos, prácticamente están anulados, por complot. Es decir, todos los del cuarto lila les fueron quitados sus votos por hacer complot dentro de la casa. Así que prácticamente quedaron nominados Rafael, Daniela, Salvador Cervoni e Ivón Montero. Déjeme saber cuáles son sus opiniones y recuérdense de que la encuesta ya va a estar lista en la sección de comunidad. O si no, aquí abajito en la descripción y en el primer comentario les estaré dejando el enlace para que ustedes solo le den clic y directamente los mande a la encuesta para que ustedes escojan a su favorito que quieran que se quede dentro de la casa. Yo sin más me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Gracias.